Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos los misterios y curiosidades detrás de la película Permanezca en sintonía. Si eres un amante del cine, este vídeo es para ti. La trama sigue a Roy Nable, interpretado por John Ritter, quien pasa su tiempo viendo televisión, a pesar de las quejas de su esposa Helen, interpretada por Pam Daube. A pesar de las quejas de su esposa Helen, interpretada por Pam Daube. Roy hace un pacto con Spike, interpretado por Jeffrey Jones, para obtener una antena parabólica de TV por satélite, pero a cambio vende su alma al diablo. Como resultado, Roy y Helen se encuentran atrapados dentro del televisor, y sus hijos Daryl y Diane deben rescatarlos. La trama inteligente y la oportunidad de parodiar todo lo que vemos en la televisión hacen que Permanezca en sintonía sea única. John Ritter, conocido por su papel en la serie de televisión, Three's Company, aporta su talento cómico al papel de Roy Nable. Pam Daube, famosa por su papel en, Morky Mindy, interpreta a la esposa preocupada de Roy, Helen. Jeffrey Jones, reconocido por sus roles en películas como, Vitell Lewis, y, Ferris Bueller's Day Off, ofrece una interpretación intrigante como Spike, el hombre que hace el pacto con Roy. La película combina elementos de comedia, ciencia ficción y fantasía, creando un universo único que desafía las expectativas del espectador. El equipo de efectos especiales trabajó arduamente para crear los mundos dentro de la televisión, utilizando técnicas innovadoras para la época. Aunque la película no fue un gran éxito en taquilla, ha ganado un seguimiento de culto a lo largo de los años debido a su premisa original y su humor irreverente. ¿Sabías que la película fue filmada en Los Ángeles? El equipo recreó sets de programas de televisión y mundos fantásticos. Durante una escena de persecución, John Ritter se lastimó la rodilla, pero siguió actuando. Eso es dedicación. La parodia de programas de televisión, como Wayne's Underworld, fue un desafío creativo. Los efectos especiales también son geniales. Así que, queridos espectadores, si quieren saber más sobre, permanezca en sintonía. Dale like, suscríbete y comparte este vídeo. Hagamos que este contenido sea viral.